La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no fue un experimento entregar ivermectina como tratamiento a personas positivas a COVID-19 y que esto viene acompañado de una campaña de desprestigio por parte de la oposición. No hubo experimentación y con base en la evidencia científica de ese momento se toma esa decisión que no tenía efectos secundarios. Y todo es con base en un grupo interdisciplinario de médicos especialistas que deciden esto para los habitantes de la Ciudad de México. Sheinbaum comentó que lo que le llamó la atención es la campaña de desprestigio contra el gobierno capitalino que viene bajo el tema de la entrega de la ivermectina a los capitalinos a finales de 2020 y durante 2021. Son los mismos bots que dijeron que el agua iba a aumentar en la Ciudad de México, cuando explicamos muchas, muchas veces que eran las mismas tarifas del 2020. Son los mismos que ahora traen otro tema y que vienen en una campaña. Es una campaña de desprestigio. No tengo ninguna duda de ello. Sheinbaum manifestó su respaldo a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, la cual hizo el informe sobre la investigación de ivermectina, así como a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. Abundó que hubo un conclave de altos jerarcas del Partido Conservador y de otros personajes en cuya reunión establecieron una estrategia de ataque al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, definieron qué diputado le iba a pegar a qué alcalde, qué seguimiento le iba a dar el diputado federal a la jefa de gobierno, cómo a partir de una nota que saliera publicada en una red social, iban a generar no sé cuántos cientos de bots para poderlo difundir en las redes sociales. Entonces, estamos acostumbrados a eso desde hace mucho tiempo, pero sí es importante que la ciudadanía lo sepa y de dónde viene. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, indicó que el medicamento de ivermectina es seguro y que su uso el año pasado para tratamiento contra COVID-19 fue basado en la investigación que había en ese momento. ¡Suscríbete al canal!